Aquí podéis ver cómo se ha ido comportando la concentración de CO2 en la atmósfera en los últimos años y se ve que va formando una especie de onda u ola con un máximo en primavera cada año y un mínimo en otoño ya que tiene un comportamiento estacional. Hace un tiempo unos científicos relacionaron esta figura con un conocido cuadro grabado de un artista japonés, la granola de ganagawa, aquí la veis seguro que la identificáis y se les ocurrió una idea que a mí me parece genial que es fusionar las dos cosas, la imagen de la gráfica con el cuadro y el resultado es esta figura que veis aquí que la han presentado en algún congreso y esa fusión de arte y ciencia pues de alguna manera ayuda a que la gente que no está muy familiarizada con el lenguaje científico con las gráficas pues le quede esa idea clara, la oscilación de la concentración de CO2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!